¿Bueno? Aquí hace el peek este. Bueno, bueno. Está aquí pegado, ¿eh? Es presión. ¿Bueno? ¿Puedo dobles? Sí. Si no dobles. Puedo atrás. Ya, ya estoy mirando. Rosete. La última atrás. ¿Vale? Sí, sí, lo he visto. ¿A la izquierda? Ya, ya. Me dio mucha, cabrón. Let's go, let's go. Let's go, Luguita.